¡MÚSICA! ¿Cómo estáis amigos y amigas? Hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y estamos aquí en la segunda parte de Juegando con Sergio la verdad, que ahora me gusta más porque estamos con dos personas más Martí y Marc Saludad Bueno Uy Ayo y Teo, sacude las plumas con el lote de taquilla elegido por Ayo y Teo Espacios de objeto preferidos En la próxima actualización, pues eso Bueno, vale chicos Puede ser que no se haya que no se haya escuchado cuando hayan saludado Sergio, Marc y Martí pero no han pasado nada ya ya sabes que han saludado ¿Vale? Han dicho hola y pues no sé quién no sé si Marc o Martí han hecho no sé quién han hecho una tontería diciendo y como una como una vocetita no sé no sé la verdad porque siempre estoy mirando a mi cámara y no estoy mirando a la webcam o sea topiola acabé de decir yo soy el loco del grupo eh chicos esto te da bastante ¿o qué pasa? eh 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 family friendly tú family friendly ¿eh? ¿Dónde caemos güey? ya bro lol ¿qué lleva retraso este tú? ¿por qué mi cámara no lleva retraso? pero retraso de segundos chicos 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 no hagáis clip no hagáis clip por favor no hagáis clip ¿sabíais que acabo de decir Sergio? ¿sabíais que ha dicho Sergio? eh solo necesito un cofre de guardias y yo y después y solo necesito romper dos muebles y ya está tan fácil o sea vale vale acabé de decir eh a ver sin querer he dejado de grabar pero lo voy a juntar con el otro vídeo y aviso ¿vale chicos? por si no por si no os habéis enterado ahora mismo estoy comenzando otra vez lul y bueno pues he petado he petado vale fuera coche fuera eh no tengo ninguna ni una pistolita ni un arma sí porque yo estaba en un cofre mientras que estaba hablando y por eso me lo has robado muchas gracias Sergio oh su fusil me da súper bujo eh sí que cofre el de los psicópatas pues ve tú porque tú eres un psicópatas oh neumáticos oh vale chicos a ver angus among vikizante ah no viki no sé cuánto well well vale te voy a poner en la descripción que me va quitando endos endos pero help me voy a morir ayuda en mi video estoy hackeando chicos no voy a poner el canal de este tío de de martí fuera de martí de quien era el canal que me estaba haciendo spam me iba fatal el wifi no me cago en la que me dejen paz cámara esto nunca lo hagáis cuando vayáis no sea ir a una fábrica no rompáis ninguna cámara si 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 os detectan no no pasa nada no es para tanto no os moriréis solo iréis a la prisión o os denunciarán hola Sergio chicos es que yo yo estoy buscando el tío ya te digo que estoy muy aburrido no estoy encontrando a nadie solo tengo un arma a ver chicos estoy pensando para hacer un video después de este o sea otro pasado otro día lo digo de verdad estoy pensando de hacer un video un video tipo ganando en solitario yo nunca he podido ganar en solitario aviso bueno chicas no pasa nada hay veces que se gana hay veces que se pierde a ver te puedes quitar esta family family señor no hables más Sergio quítate ahí que tengo menos armas que tú tú quítate ahí quita por fin escopeta pero gris pues mal porque no lo acepto eh a ver family friendly yo digo no tío a ver yo lo digo family friendly para que después no me para que para ser buena persona para que para que no porque mi canal mi canal no se dice en palabra una cosa a ver no no será youtube kids hay una opción para ponerlo en youtube kids pero yo lo voy a poner eh una manera que no se puede ver en youtube kids eso se puede ver en youtube normal no tío clásico sí pero igualmente e omnis omnis oh omnis 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 ab abduzkan 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 el acabo de rebeta el tío se murió hp en serio hp y porque no me dicen hd hd yo digo donde está el bote este no me robéis en los del bote ostia que guay vacas yo soy el niño vaca hola soy el niño vaca hola tío te distraigo mira que divertida soy una vaca una vaca enchante ostra por favor que va quitando dos en dos por favor rápido ese cofre es para mi porque tengo tengo pocas almas tengo dos grises un subfusil verde y vale pero las balas también las balas que te haya dado me la da gracias por fin me cago eh esta aquí ostia acabo de matar con 30 de vida cien por cien de escudo a ver chicos ya sé que no se escuchan a mis compañeros pero está diciendo está diciendo youtube kids a las 3 de la madrugada cofre tocho en serio que cofre a lanzacohetes mira que suerte tiene mi amigo tío es es que mi amigo es la pera limonera tío mi amigo es la pera limonera no me robes estos minis no me los quites me cago tío como sea streamer imagínate voy a streamer por la cara tío puedes parar pero puedes parar botardo tío no para mis minis son míos a ver hay salsio por aquí chicos la visión que le ha pasado fue a matar a Paco pfff acabé de decir Sergio mirad a ver si mira quien es mira quien es el juego el niño que no juega más este a ver también voy a poner música por el fondo hopetio el pin lul as lul que ha pasado que le puso debajo del mapa que pfff ponemos aquí pfff acabo de ir o sea estamos saltando tranquilamente no se que ha sido y he hecho pum para abajo como ha pasado eso chicos dios iba como una tranquila es que es que iba como una vaca yo hizo pum para abajo el circo te está llamando a ver chicos que espera que me está llamando el circo el circo ostras hola si ah que te has enterado de que iba para abajo del mapa vale uy uy salseo uy uy salseo uy 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 ya os digo chicos que nunca voy a reaparecer porque he ido debajo del mapa y si mis amigos van a debajo del mapa como no pueden claro pues mal yo creo que estos bugs están locos tío estos bugs estoy locos estoy locos estoy cambiando a random life ja leil el circo chavales muerto eh 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 maltrato animal maltrato animal martín maltrato animal martín acaba de decir maltrato animal nada y también salud el próximo video yo quiero que sea el especial 34 suscriptores no se ya lo se que es una voz voz e a ver chicos ¿dónde has marcado? es todo el poder es donde has marcado gente no más jugando a fornite uy que divertido hola uy si ay no me encuentro gente gente super antinormal como nosotros no acabo de ir abajo del mapa con pastilla tx tx y tal tarara eh pero os gusta mi marco chicos es todo que me yo no el bat del modo cai car teña Descubre equipamiento Sobre los platillos No quiero Y Buah tío Le acaba de dar De balas Que hasta todo Que está Crackeadísimo Está blanquísimo Buah Buah Está sangrando No le ha dado ni una Literalmente Pero bueno Y hace un maldito drop aquí Nada El bug de la historia Nada Es que es el bug de la historia Ya está Chicos Es el bug de la historia De un polvo Es verdad Es verdad Ahí El tío De la persona Que estaba intentando matar Es el Martín Y no le ha dado ni una mala Pero bueno A ver Martín Un bug de salso Tengo que hacer aquí Y tapar ellos Los Tres Y tapar ellos Eh No Han herido Me Pero que se ha ganado Morí Se ha matado Paco Se ha matado Paco Eh Chicos Hasta aquí el video de hoy Nos vemos Hasta la próxima Dime ¿Qué es lo que hicisteis? Ay wey O lo que hicisteis En serio O lo que hicisteis Dale like O lo que hicisteis Lul Eh pero tío Eh en el peor sitio del mundo Tío Te van a tirar Si te subes Vigila eh Vigila que no te mates La mejor casa del mundo Lo siento es que está medio destruida Esto es lo que he podido Por favor Mark Que no Que no puedo cambiar Tiene la aimbot De De Denunciable ¿Qué ha pasado? Chicos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lul Chicos Lul Que rayadísimo Que no puedo Pues yo voy a vender wifi Uuuu Fortnite Lul Chicos está se ha entrado lo he pasado se ha matado un poco el interno bueno chicos hacéis los últimos aquí el video voy a voy a hacer esto voy a hacer el final con mis sabidetes vale vale chicos vale chicos a ver me tengo que ir porque no me faltan 5 minutos para irme por eso vamos a decir todos adiós y nos vemos hasta la próxima bye me has te diciendo todos adiós un beso un caso y dale like si llegáis a 5 likes haré la segunda parte de jugando con como mucho con Sergio y Martí y con Marquis si no se no se no se no se Gracias.